¿Qué ha pasado con la enfermedad? Bueno, pues comenzó hace ya unos años. Ya teníamos un diagnóstico que acompañaba la infertilidad, que es la endometriosis. Y bueno, ya con 27 años, hace ya 5 años, empezamos en un hospital público, en la unidad de reproducción asistida. Y bueno, pensábamos que iba a ser rápido. Agotamos todos los recursos que nos ofrecían. Y al ver que no funcionaban, pues empezamos a buscar a través de profesionales, opiniones por internet, buscando un poco lo que necesitábamos. Y bueno, pues una de las opciones era Tambre. Y fue cuando vinimos aquí a la primera visita. Yo como han sido tantos años, al final es como hacerte un máster. O sea, aparte de yo soy enfermera, entonces, pues vas conociendo. Te vas documentando, sabes dónde buscar, qué mirar. Y yo creo que en cuanto a información, yo creo que la teníamos toda. Nos faltaban los resultados. Yo salí encantada. Sí, porque me parecía muy acogedora. La amabilidad, el... Un trato muy bueno. Sí, muy personalizado todo, no sé. Te vendemos una cosa y... Te vendemos un coche y hasta luego. No... Bien... Un trato muy familiar, así... Bueno, muy bueno. Un trato muy bueno. A mí sí me... Sí. Yo salí contenta. O sea, yo cuando vine aquí, se lo dije a Robert, digo... Diego, nos quedamos aquí. Hemos tenido una suerte de estar con Esther, porque... Es muy cercana, muy optimista. Sí. Es muy agradable. Tiene muchos ánimos. Sí, cuando... Cuando tienes momentos de bajón, porque los tienes, siempre es capaz de subirte el ánimo. La medicación... Ir... Ir... Medicación X meses y... Pero bueno, es bastante más rápido que... Sí, hombre. El momento... El momento duro yo creo que es que hemos venido en el peor momento. Entonces, es verdad que según... Íbamos avanzando, iban saliendo las cosas bien. O sea, que aquí un momento malo no hemos tenido. Veníamos ya con ellos arrastrándolos. Sí, a lo mejor el tiempo que... Pues tienes que estar esperando... Más agilidad, más dinámico, más... Más rápido. El esperar... Pues esto, tómate esto durante dos meses y repetimos pruebas. Otros dos meses... El tiempo. Pasa el tiempo y el tiempo no... Sí. Para mí el momento importante realmente, más que... El test de embarazo como tal, fue la... La primera eco. El ver que... Que ahí hay algo... Agarrado y que hay latido. No ha sido el... El mejor momento. Sí. Hombre, el momento más bonito es cuando dio positivo que estaba embarazada. Y a ver como te quitas un peso encima y a ver si iba todo bien y... Pero... Y yo... Yo recuerdo en comparación con los otros tratamientos... Las llamadas del laboratorio. Porque ahí era cuando fracasábamos siempre. Y... Aquí era como... Como que por fin... Uff... Pues yo... Como una magdalena. Yo tengo las hormonas... Yo me encuentro bien. Yo estoy... Muy... Preparados para... Para... Esperar a... Al lado de que viene y... Muy bien. Muy... Muy contentos y muy felices. Con mucho ánimo y... Y hasta lo que... Lo que buscamos en el principio. Paciencia. O sea... Tienen que tener paciencia. Sí. Paciencia ahí constante. Paciencia, sí. Y... 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 Y que busquen ayuda. O sea, que se dejen ayudar. Y asesorar. Y asesorar. Y que confíen en los profesionales. Que al final... Pues son los que mejor saben... Hacia dónde guiar el... El tratamiento. Entonces... Yo lo que les diría es eso. Que tengan... Que confíen en ellos. No sé... Te dejen var a mí... Ahor accessible... No sé...